Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Para nuestra provincia de Córdoba se presentará el tiempo cálido, viento moderado regular del sector noreste, cambiando hacia mitad de semana con rotación del viento del sector sur y ráfagas entre los 30 y los 50 km por hora. Las mínimas entre 12 y 15 grados, después tendremos mínimas entre 7 y 9. En los departamentos del sur puede haber una helada ligera a partir del día viernes y sábado y temperaturas máximas en poco cambio, 17 y 19 las máximas a partir de la mitad de semana y de 24 a 26 grados los primeros días. Se espera el próximo fin de semana otras temperaturas de acuerdo a la época del año entre los 24 y los 28 grados. Lluvias promedio entre 20 y 40 milímetros.